...de hoy, como venía, en la reunión especial, la ponemos en el Congreso del Fondo. Mercedes no sólo es una economista que acompañó y estuvo en el proyecto nacional y popular, fue diputada, fue Presidenta del Banco Nación, fue Presidenta del Banco Central de la República Argentina, sino que además es una economista con una especial sensibilidad hacia los temas tecnológicos. En este momento, ella además de ser directora de FIDE, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, ella está en la Universidad Nacional de General San Martín, donde trabaja como coordinadora del Programa Innovación Tecnológica y Desarrollo. La charla de hoy va a ser la industrialización en épocas de globalización financiera. A posteriori de la charla, vamos a poder hacerles las preguntas que surjan de la charla, así decir, sin hacerles perder más tiempo, lo dejo con las sedes. Muchas gracias por la invitación, que tengo que reconocer que cuando me la transmitió, Eduardo me dijo, me da pudor venir a un ámbito de esta naturaleza a hablar de temas que ustedes obviamente manejan y han venido trabajando y abordando desde hace mucho tiempo en esta condición de carta abierta. Pero me parece enriquecedor, quizás, intento reflexionar con ustedes, pero el diálogo que podamos desenvolver posteriormente, porque a mí también me interesa escucharlos y aprender e intercambiar opiniones acerca de un tema que está lejos de ser agotado. Como bien decía Eduardo, a nosotros nos convocó el rector de la Universidad de San Martín para coordinar un programa de innovación productiva y desarrollo del campus tecnológico de la universidad ahí en Liguetes. Y nuestro, siendo que somos economistas, Cecilia Todesca y yo coordinamos este programa, pero justamente la intención de Carlos Ruta cuando nos invitó era abordar el tema científico-tecnológico y el diseño del campus a mediano y largo plazo con una mirada desde la economía. Con una mirada desde la economía y en particular, específicamente, una mirada desde el desarrollo económico. También trabajamos en la creación de una maestría en desarrollo económico en la Universidad de San Martín y estamos justamente tratando de hacer esta intervinculación entre lo que se está investigando, lo que se está transfiriendo y lo que se está haciendo de trabajo de investigación junto con los pasantes de esta maestría que es, diría que de las pocas que hay hoy en Argentina, me atrevería también a decir en la región que está mirando la cuestión de la industrialización y el desarrollo de una mirada heterodoxa. Mi intención, por eso decía, es plantearnos reflexiones que surgen también de un trabajo que hemos desenvuelto en FIDE en los últimos dos meses, por lo cual tuve que hacer una actualización, bajar de los temas monetarios, financieros, a ver cómo estaba la discusión en el tema de la industrialización. A partir de un dato objetivo, y que la Argentina en toda esta década larga ha avanzado tanto en su proceso de recuperación de soberanía, de autonomía para hacer política económica, para hacer política de destrucción del ingreso, para bancarse las agresiones y los procesos de desestabilización que vienen del resto del mundo, de los mercados financieros externos y también internos, entendiendo que esa posibilidad de recuperar soberanía estuvo en gran medida vinculada al proceso de desendeudamiento, de la autonomía que supuso este progresivo abordaje de cuestiones sensibles que hacían a la restricción externa, restricción externa que no solamente está definida para los países subdesarrollados por la vieja cuestión de perfil de especialización y división internacional de trabajo, sino también está vinculado al excedente que se transgira al resto del mundo a través de lo que fue el endeudamiento de nuestras naciones, pero también a través del proceso de extranjerización de nuestras naciones. Entonces, yo lo que querría plantear es que difícilmente podamos abordar exitosamente el tema de la industrialización de la Argentina si no tenemos en cuenta que también hay que mantener la capacidad de los Estados de regular y de administrar las otras fuentes de desequilibrio externo que tienen que ver con la cuestión del renovamiento, que tienen que ver con la cuestión de la transferencia de servicios por parte de las empresas multinacionales, pero también tiene que ver con la fuga de capitales por parte de los propios argentinos. Casi les diría que lo que aparece más en evidencia del proceso de crecimiento de los últimos años es que Argentina ha recuperado soberanía en términos de que vamos a terminar esta etapa del gobierno a fines de año y por primera vez creo desde que hemos recuperado estos procesos democráticos que el gobierno que llega al poder no va a tener encima la mochila y la bomba de tiempo de la deuda externa. Pero sí subsisten problemas y cuestiones que tienen que ver con el llamado productivo y las deficiencias que todavía muestra la estructura productiva de la Argentina que necesariamente se tienen que abordar si queremos ofender este proceso de crecimiento con inclusión en última instancia si queremos avanzar en un proceso de desarrollo con equidad. Creo que cuando tratamos de abordar esto de este trabajo especial en el que participa Eduardo como un ordenándonos su opinión acerca de la temática y del repaso de lo que hoy se discute a nivel académico y la bibliografía, las experiencias más recientes en materia de industrialización, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es la necesidad de tener el contexto histórico en la cual Argentina tiene que avanzar en la industrialización. Y yo les decía que era industrialización en el contexto de la globalización financiera porque realmente las condiciones objetivas son muy distintas, muy distintas, no solo a las que vivió la Argentina en ese proceso trunco de industrialización sustitutiva que se interrumpió a mediados de la década de los 70, sino que también es muy distinto a las otras experiencias que le permitieron a países que estaban rezagados avanzar en la reducción de las brechas de productividad y las brechas tecnológicas. Y entonces ahí creo que hay una cuestión que no podemos dejar de plantear es que desde hace más de tres décadas el proceso de transformación del capital, el rol del capital, la naturaleza del capital en esta fase de globalización financiera ha sido de la financiarización. Este es un dato muy relevante para encarar y no equivocarnos este diagnóstico acerca de los espacios que hay para la industrialización de los países todavía en vías de desarrollo. Si uno combina este proceso de financiarización del capital donde cambia el eje de la acumulación y ya no es esa división tan clara que se daba quizás hasta mediados de la posguerra, hasta mediados de la década de los 70 donde justamente la lógica de la acumulación cambia radicalmente con este proceso de apertura, de regulación financiera, también de cambio en la conducta de las empresas multinacionales. Si uno vincula esta etapa de financiarización con este proceso de dislocación productiva y además con el avance tecnológico, lo que se advierte entonces es que el debate sobre el desarrollo trasciende ampliamente esa vieja discusión de la división internacional de trabajo entre países productores de materias primas y países exportadores de bienes industriales. Lo que aparece ahora también hacia el interior de la industrialización es una cuestión mucho más compleja, donde la distribución desigual del excedente se da también hacia el interior de las cadenas industriales y ese es el diagnóstico que creo que tenemos que tener a la hora de plantearnos, planificar el proceso de industrialización. Y ahí entonces yo quisiera puntualizar para el debate posterior algunas cuestiones que me parece que son fundamentales para no equivocarnos en el diagnóstico. Obviamente ya planteé que la financiarización hace que en todo comportamiento del capital, del comportamiento de las firmas, esté atravesado por parte del negocio productivo y por parte del negocio financiero. Y depende de mucho de las políticas públicas y la capacidad del Estado para disciplinar al sector, al capital, qué cuota de la rentabilidad se obtiene de una o de otra fuente. Esto me parece que es un punto importante para tener en cuenta. El otro punto importante es, quiero decir, yo no voy a decir, me parece que no hace falta que aquí abundemos sobre la importancia. Creo que acá todos sabemos, y ustedes lo han discutido, que la industrialización es condición, la transformación productiva es condición necesaria para avanzar no solamente en lo que ustedes trabajan y discuten permanentemente, que es la forma de difusión del progreso técnico y el vector transformador del progreso técnico, sino también para lograr reducir los desequilibrios y las brechas que hay a nivel territorial, que hay a nivel de la distribución funcional del ingreso, es decir, entre el trabajo y el capital, pero también para distribuir la brecha que hay a nivel de la distribución personal del ingreso, inclusive hacia el interior del mercado de trabajo. Entonces, sabemos que la industrialización es fundamental para profundizar, creo que en la reunión de estos economistas fantásticos que permanentemente, gracias a Dios, incurren en este ejercicio de sincericidio y plantearon que no, que la industrialización, olvidémonos, etc. Acá sabemos, por lo tanto, no me voy a meter con eso, que la industrialización es uno de los desafíos fundamentales hacia adelante para resolver no solamente la cuestión del crecimiento, sino también la cuestión de la igualdad. Ahora, creo que un tema fundamental es saber con qué actores se cuenta para encarar ese desafío. Y cuando hablaba del contexto histórico, es muy importante tener en cuenta que también mutó y cambió sensiblemente la conducta del capital extranjero, que no era el mismo rol que desempeñaba la inversión externa directa hasta mediados de la década de los 70, diría hasta fines de la década de los 60, donde básicamente se instalaba en algunos países de forma tal de aprovechar sus mercados internos, de producir para esos mercados internos, donde muchos de los procesos de emulación y de incorporación de tecnología se dio justamente a partir de la inversión externa directa, de lo que es el cambio de lógica de la dislocación productiva, donde se da este fenómeno que la planificación estratégica de las empresas multinacionales cada vez menos coinciden, a veces solo por casualidad, con los intereses nacionales de desarrollo. Me parece que esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de saber qué actores, porque obviamente cuando uno mira la historia económica y aquellos procesos exitosos de industrialización, se advierte que la inversión externa directa ha tenido un rol importante, pero ya más cercanamente en lo que han sido los procesos de industrialización de economías, como las del sudeste asiático, de India, de China, se advierte esa creciente selectividad acerca de qué incorporación, en dónde, en qué sectores y en qué condiciones la inversión externa directa. Porque si no, y esto es algo que se está viendo claramente en América Latina, en esta que nosotros consideramos, y lo decimos y lo pensamos, que es una década ganada para Argentina y para América Latina en muchos aspectos, en términos de incorporación social, de disminución de pobreza, pero también tenemos que pensar que este viento de cola, este boom de los precios, de los términos de intercambio, del aumento de las materias primas, no ha sido aprovechada por todos los países de la región para encarar el proceso de industrialización. Que por todo lo contrario, lo que ha generado en muchos casos es una reprimarización de sus estructuras productivas. En Argentina eso no se ha dado, tan reprimarización, es más, hay datos de CEPAL que muestran lo contrario, pero lejos está de haberse avanzado en la transformación tecnoproductiva de nuestro entramado industrial. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante. Estamos en esta etapa donde la restricción externa reaparece. ¿Por qué? Porque hay desequilibrios interindustriales que generan desequilibrios de divisas muy fuertes y entonces en ese aspecto reaparece la restricción externa. Sabemos que tenemos un desequilibrio después de una historia larga del neoliberalismo, de abandono, de la estrategia del autobastecimiento, de la privatización de los recursos petroleros. Que hoy, después de muchos años de crecimiento intenso, se ha puesto de nuevo como un condicionante importante de la restricción externa a partir del fuerte desequilibrio de divisas que tiene el sector energético. Y estos son los dos frentes que tenemos que encarar hacia adelante. De alguna manera, la recuperación de YPF nos abre una ventana maravillosa en términos de lo que se puede llegar a ser, pero todavía es un proceso complejo y que va a llevar tiempo. Y en el mientras tanto, vamos a tener que seguir administrando la restricción externa. El tema de los actores, entonces, es importante. Yo les decía que cuando uno mira América Latina, lo que se advierte es que efectivamente la región, Argentina en particular, se ha desendeudado y la participación de las emisiones, de la transferencia por pago de la deuda ha reducido sensiblemente, pero también lo que se advierte, constante y creciente en muchos países, es todo lo que se remite al resto del mundo a partir de países que se han extranjerizado y que han reducido sensiblemente la participación de las empresas nacionales en términos de utilidades y dividendos, en términos de royalty, en términos de regalías, en términos de distintas formas de servicios que se transfieren al resto del mundo y que no son incorporados al proceso de acumulación. Entonces, me parece que hay que tener una descarnada visión acerca de cuál ha sido y cuál es la función de las empresas multinacionales y la planificación que se requiere para incorporarlas en áreas que realmente se requieran de mucho capital, sí, de mucho capital, pero que maduren en recuperación de soberanía. Por eso, el tema de la eclotación de los recursos petroleros para mí es un... o la hidroelectricidad o estas alianzas estratégicas que se estuvieron viendo en los bancarios por año hace poco con China van dirigidas justamente a, en principio, a ir movilizando estas áreas sensibles que cuando maduren nos van a permitir ganar autonomía y ganar soberanía en términos de abastecimiento energético. Están las multinacionales y están las empresas nacionales. Y esto lo hemos conversado varias veces con Eduardo, quizás que por su experiencia de haber trabajado en una importante empresa nacional, muchas veces replican la misma conducta de las empresas multinacionales. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de identificar cuáles van a ser los actores, cuál es esa burguesía industrial. Miren, una de las cosas que yo aprendí en este repaso intensivo de... hay un libro muy bueno de desarrollo industrial que editaron Stiglitz, Dossi y Chimoli y va recorriendo todos los casos. Y un común denominador que para mí fue bastante original en la formulación es este salto que se va dando en esta visión muy dinámica en función de cómo va cambiando el mundo, del rol del Estado orientando la industrialización. Y tenía que ver no solamente, obviamente, con el empuje, la inversión en materia científico-tecnológica, sino también en ensanchar y agrandar el tamaño de las empresas. Para mí esto fue novedoso, porque acá hay una tensión que se presenta permanentemente en esta idea de la oligopolización y la concentración de empresas en sectores sensibles y los efectos que eso tiene sobre todas las cadenas productivas, sobre los equilibrios macroeconómicos, pero también esta idea que en materia de política industrial el tamaño importa. El tamaño importa y el impulso del Estado para que pequeñas y medianas empresas se organicen y generen conglomerado que le permita ser actores competitivos a nivel internacional. Esto me parece que para mí fue novedoso, porque en simultáneo lo que se advertía, y lo que se advierte, es la aparición de regulaciones. Promuevo el crecimiento del tamaño de las empresas, pero al mismo tiempo genero regulaciones capaz de disciplinar y de ponerle límites al poder dominante que pueden desenvolver en sectores considerados estratégicos. Me parece que esto es un tema importante, que tiene que ver con la necesidad de promover al empresariado nacional. Esto no está Bruno acá, pero acá que me mataría si escuchara esto, pero el tema de creer que la industrialización solamente se puede dar a partir de las pequeñas y medianas empresas y no de esta intervinculación entre las grandes y las medianas y las pequeñas y este proceso de upgrading de las empresas medianas a las empresas grandes, siempre con un Estado presente. Y esto es lo que aparece recurrentemente, no se los tengo que también tampoco decir a ustedes, el Estado es el actor central en la planificación. El Estado ha participado y sigue participando, seleccionando, identificando, promoviendo, y cuando no hay actor privado participando directamente en aquellos sectores considerados estratégicos. Actuando también como empresario de última instancia en los casos sensibles donde se advierte que no aparece el actor privado. Esto también me parece que lo tenemos que tener muy en cuenta porque en todos los casos lo que aparece es la necesidad de planificar la industrialización. De planificar la industrialización y de tener un buen diagnóstico acerca del mapa de cómo se genera, se apropia y se distribuye el excedente económico hacia el interior de los sectores y de los sectores, pero también muchas veces entre las empresas. Para mí esto es un tema central. Es un tema central porque, insisto, tiene que ver no solamente con la posibilidad de mejorar la productividad con que funciona el aparato industrial de la Argentina, de mejorar las vinculaciones y los eslabonamientos, de mejorar la capacidad de difusión del desarrollo científico y el progreso técnico, sino también de resolver las cuestiones de la inequidad al interior de los sectores. Cuando yo, en una época, antes de dedicarme a las cuestiones monetarias, me dedicaba a los temas del mercado de trabajo y era un tema central a partir que nos quedábamos cortos si nosotros en un país como la Argentina planteábamos que era suficiente con crear empleo. El único objetivo era crear empleo que obviamente está en el corazón de esta estrategia de desarrollo, pero no alcanzaba con la creación de empleo, sino que había que ver qué empleo, qué calidad de empleo, qué condiciones de empleo y cómo se intervenía en un mercado de trabajo absolutamente desigual. Y la asignación universal por hijo. No eso, sino incorporar el criterio de que era necesario forzar una intervención, una participación del Estado redistribuyendo el ingreso hacia el interior del mercado de trabajo. Lo mismo ocurre hacia el interior de los distintos entramados y enabonamientos productivos. Esto es necesario, insisto, planificarlo y generar los instrumentos capaces de resolverlos. Y cuando no aparece el actor privado, externo o local, el rol del Estado empresario también es un dato que hay que tener en cuenta, mal que les pese a algunos que no quieren escuchar, el rol del Estado ya sea directa o indirectamente con John Banger o con parte del capital, en la definición de ese entramado productivo, donde hay que fijar las trayectorias, ver sector por sector. Y ahí entonces, perdónenme que sea muy desordenado, pero quisiera tirar puntas para que después debatamos. Y ahí entonces aparece otra cuestión central que tiene que ver con las características todavía de su desarrollo argentino. Porque uno advierte, como mencionaste, que indirecta e indirectamente muchas veces es algo que creo que tenemos que discutir. que integrar el aparato productivo industrial de la Argentina supone empezar desde las industrias básicas hasta todo el proceso de integración vertical y llegando a aquellos sectores que están en la frontera tecnológica. Yo siento a veces cierta propensión, cierto espejismo de creer que aparece la biotecnología, la nanotecnología como las grandes salvadoras del desarrollo argentino, como si nos pudiéramos saltear etapas. Y en realidad lo que uno advierte es que todavía lo que tenemos que lograr es la articulación de esas tecnologías con las viejas tecnologías maduras que resuelven problemas de enorme desarticulación y vacíos productivos que hay que llenar en la Argentina. Y eso significa ver qué pasa con las industrias básicas, ver qué pasa con las industrias de bienes de capital, la industria industrializante, la madre de las industrias, la industria de los bienes de capital. Y en todo caso, ver cómo las nuevas tecnologías que aparecen se insertan y se enlazan y se engarzan con estas otras necesidades de las tecnologías maduras y de las necesidades de las industrias ya maduras en los países centrales, pero que están lejos de estar resueltos estos problemas de las industrias básicas y de la forma que funcionan y actúan estas industrias básicas hacia el interior del entramado productivo argentino. Está la cuestión de los actores, está la cuestión de los sectores, la necesidad de planificar la industrialización y está también entonces vinculado a esto y ahí lo voy a hacer con mucha humildad, la cuestión científica tecnológica. Porque lo que uno advierte cuando empieza a mirar más de cerca las discusiones o los debates acerca de las cuestiones científico-tecnológicas, también advierte que aparecen falsas dicotomías como aparecen en otras discusiones de la economía, la dicotomía de exportar o mercado interno, la dicotomía del agro respecto a la industria, la dicotomía de la ciencia básica o la ciencia aplicada. Y en todos los casos lo que uno puede es lograr una respuesta superadora donde se intente armonizar, donde se busque armonizar los objetivos de un mercado interno, condición necesaria para que cualquier país pueda insertarse virtuosamente en los mercados internacionales como exportadores de otra cosa que no sean bienes primarios o basados en bajos salarios. Esta falsa dicotomía en el sentido que el mercado interno es complementario de la posibilidad exportadora, pero que no es lo mismo plantearse una estrategia exportadora olvidándose del mercado interno. La opción entre mercado interno o salir a exportar o modelos basados en la exportación no son neutros en términos de la capacidad de las naciones de avanzar en los procesos de desarrollo y de inclusión social. Que de ninguna manera, obviamente, quizás es la más burda la discusión en torno al campo y la industria, pero que sí, que un campo pojante requiere de una industria que le suministre bienes de capital, insumos, etc. Que es una falsa antinomia, pero que hay que optar. Y mucho de lo que estamos escuchando del viejo discurso es justamente bueno, que el mercado asigne y el mercado asigna sabemos una vez más en contra de la industrialización. Y en términos de la ciencia básica y de la ciencia aplicada, yo creo que también se plantea esta antinomia cuando en realidad lo que tiene que aparecer a priori es una política pública que oriente que oriente el esfuerzo de nuestros investigadores en función de objetivos concretos de desarrollo y las necesidades concretas del desarrollo. Esto me parece que ¿por qué lo reflexiono acerca de esto? Porque en la Universidad de San Martín lo dimos y lo dimos con los investigadores. Están los que dicen dicen déjenme que yo investigo lo que quiero y si en algún momento la Argentina tiene necesidad de apropiarse de parte de este conocimiento porque surge la necesidad va a estar discutido. Está la postura de solamente se investiga en función de la necesidad concreta y está lo que debe ser lo que es la realidad bastante más compleja generalmente de la necesidad de que se promueva la investigación pero que existan las demandas las políticas y los esfuerzos por parte del sector público en términos de inversión para que esa investigación pueda profundizarse y pueda eventualmente transformarse en una transferencia tecnológica. Y ahí aparece entonces el tema del rol del Estado nuevamente del rol del Estado nuevamente. Yo estuve le pedí a Mincir que me mandara para incorporar en esta nota sobre la neutralización los últimos datos de inversión y investigación y desarrollo de la Argentina y la participación pública y privada. Bueno creo que me sorprendí un poquito al advertir que obviamente la participación de la inversión pública y más de se duplicó en los últimos diez años y la participación de la IE más de por parte del sector privado de las empresas privadas no se modificó en términos de su participación en el producto se mantuvo absolutamente constante o sea que este es otro dato objetivo que tenemos que las empresas en la Argentina las empresas privadas menos las empresas multinacionales invierten en investigación y desarrollo entonces creo que aquí también lo peor que podemos caer es en voluntarismo a la hora de diagramar la planificación industrial acerca de un rol de la empresa extranjera que no va a cumplir de los interés de la empresa extranjera que no van a existir una participación y asumir riesgos por parte de la empresa extranjera o por parte de la empresa privada que probablemente tampoco ocurra y en el tema de investigación y de desarrollo lo que se advierte es que se replica esta lógica de la dilocación productiva donde es prácticamente es muy baja es muy baja la transferencia que las empresas multinacionales hacen en los países subdesarrollados en realidad las etapas complejas en materia de investigación y desarrollo se siguen haciendo cerca donde están las casas matrices los países centrales este es un dato de la realidad entonces obviamente que desde el Estado porque otra de las cosas que me llamó la atención uno sabiendo que 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 todo este impulso del desarrollo tecnológico en los últimos años tiene tuvo mucho que ver con 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 el esfuerzo del ministerio pero también tuvo muchísimo y quizás más que ver con la aparición de determinados proyectos de infraestructura que generaron impactos multiplicadores no solamente en las empresas productivas de proveedores sino también en demandas concretas en materia científico tecnológica entonces el rol del Estado en la etapa que viene va a tener deber tiene que seguir siendo central tiene que haber políticas si el otro día planteaba un proyecto que nosotros habíamos mirado en Brasil que nos había parecido interesante cuando estuvimos con Mariano Laplane que vino a la Argentina damos una charla sobre la experiencia de Campinas y él nos contaba que había una ley que le sacaba una cuota parte a las empresas grandes de su impuesto que se utilizaba para fondear un fondo para desarrollo tecnológico que podían las empresas privadas y es interesante yo digo bueno podemos discutirlo pero la segunda parte de lo que contaba Mariano es que me decía Mercedes y no sabemos cómo hacer para que una vez acceden al fondo hacen el avance la transformación desenvuelven el proyecto científico tecnológico no la vendan a una empresa escanjita que viene entonces el tema de cómo se apropia ese conocimiento y cómo logramos que ese excedente quede dentro del proceso de acumulación y inclusión de la riqueza en la Argentina es un tema muy importante muy importante lejos estoy de tenerlo de tenerlo resuelto creo que hay muchos que se están planteando pero porque uno discute con otros actores a nivel internacional y estas cosas están están ahí y lo que se sabe es que hay que tener lo que se sabe es que hay que tener un Estado que intervenga inteligente actualizado con capacidad disciplinadora con capacidad regulatoria pero también con capacidad de actuar si es necesario en materia productiva finalmente quisiera hacer plantear el último de los disparadores y las cuestiones que a mi juicio son importantes para debatir el tema de la industrialización en la Argentina que es la integración regional y también creo que acá lo tenemos que mirar con un realismo descarnado obviamente el principal todos coincidimos que el principal proyecto geopolítico y económico en materia de integración ha sido el MERCOSUR pero hay que decirlo el MERCOSUR y sobre todo nuestro vínculo con nuestro principal socio comercial que es Brasil no ha contribuido a modificar en nada este perfil de especialización productiva en muchos casos lo que ha ocurrido es que ha tendido a profundizar este desequilibrio interindustrial y este desequilibrio de divisas entonces me parece que obviamente ahí lo que surge es una cierta dicotomía en materia de proyecto económico que se están desenvolviendo en los países del MERCOSUR vis a vis el proyecto político económico que se desenvolvió en la Argentina en todos estos años ¿cómo se logra compatibilizar un régimen de política económica donde lo que sigue primando es el eje de la acumulación financiera donde lo que sigue primando es la lógica de las empresas multinacionales donde lo que sigue primando además es un empresariado de San Pablo que no quiere saber nada con la Argentina donde lo que sigue primando a pesar de la voluntad política del presidente Lula y de la presidente Dilma es una burocracia que no ha brasileña que no ha incorporado el proyecto de integración con Argentina entonces me parece que esto también es algo que necesariamente en la discusión acerca de la planificación de la industrialización hacia adelante hay que abordar desclamadamente y seguir buscando los requisitos pero insisto hay lógicas de acumulación hoy por hoy muy distintas en Brasil y en la Argentina hay regímenes monetarios cambiarios muy distintos en Brasil y en la Argentina le diría que a veces veo Brasil y recuerdo la convertibilidad tiene parte de la lógica de la subordinación a lo que es el funcionamiento de los mercados financieros muy similar a lo que tuvimos en la Argentina ellos no han recuperado la soberanía que Argentina recuperó en relación a la lógica del capital financiero y en particular a la lógica del capital financiero especulativo entonces la búsqueda de otras alianzas estratégicas me parece que es importante por eso creo que hay que mirar con mucha alegría estos acertamientos a China a Rusia a India estos relacionamientos sur-sur pero también obviamente estar atentos acerca de los contenidos de los contenidos de esos acuerdos que a priori aparecen virtuosos a priori aparecen virtuosos no solamente porque suponen y aquí vuelvo a la cuestión de la restricción externa y de la soberanía financiera no solamente porque suponen un ingreso de dólares alternativos al salir a los mercados y a colocar bonos y a endeudarse alternativo al del capital financiero especulativo es un ingreso de dólares genuinos que además se orienta y se destina a proyectos estratégicos desde el punto de vista del automastecimiento energético ahora es importante es importante que todas estas estos como se llaman vectores industrializantes que están en torno a las grandes obras de infraestructura el aeroespacial el terroviario el energético de energía nuclear y de petróleo y gas se incorporen se incorporen a una planificación industrial en realidad ya ni siquiera nos quedamos muy chiquitos si pensamos que la política industrial va a resolver esto sabemos que además los grados de libertad para hacer política industrial en el marco de los condicionamientos de la OMC en el marco de las reglas de juego de las empresas multinacionales este doble estándar permanente de esta regla de juego entre los países centrales y los países subdesarrollados es muy chiquito la estrategia la política industrial tiene que ser tiene que estar absolutamente articulada a todas las políticas públicas que se desenvuelvan para potenciar el mercado interno pensemos lo siguiente pensemos lo siguiente nosotros reivindicamos que Argentina creció durante todos estos años a partir de su mercado interno ha generado una demanda creciente que necesariamente requiere de la industrialización si no queremos volver a caer en la restricción externa porque esa demanda nos está generando una una valga la redundancia una demanda de importaciones que amplía nuevamente la brecha externa demanda a medida yo miren les voy a hacer un de acuerdo que en la década en la época de la convertibilidad integraba el instituto de investigaciones de la CTA estamos planificando lo que era el seguro de empleo y formación lo que después se transformó en la asignación universitaria por hijo y una discusión importante que teníamos hacia el interior era qué pasaba con el uno por uno porque uno generaba un shock redistributivo fantástico y todo eso se iba a importación era absolutamente insostenible entonces nosotros tenemos que pensar que el mercado de Estado tiene que seguir siendo el pivote fundamental el núcleo duro del crecimiento y supone más inclusión social más equidad pero eso genera una demanda más inversión porque la verdad que el coeficiente de inversión en la Argentina es todavía muy insuficiente en relación a la necesidad de darle sostenimiento a este crecimiento económico esa demanda no se nos puede filtrar en las importaciones porque vamos a caer nuevamente en los ciclos de restricción externa por eso yo les decía al principio que tenemos que estar muy atentos porque el problema del subdesarrollo ya no es más materias primas versus bienes industriales ya no es más países endeudados versus países no endeudados ya no es más solamente países extranjerizados respecto a países con baja participación de la mayor participación de la empresa de adeado local en el desarrollo productivo es una conjunción de todo eso y a ellos se les suma una cuestión que ahora parece políticamente incorrecta volver a hablar que es el tema de la dolarización y de la fuga de capitales en la Argentina durante la década de los 90 durante nuestra década ganada el 3% del producto bruto interno se fugó por parte de los propios argentinos se fugó al colchón a la caja de seguridad o a una cuenta en Suiza o en Uruguay eso tampoco es consistente y compatible con los objetivos de desarrollo y tenemos que encararlo si nosotros nos proponemos sostener este proyecto y profundizarlo necesariamente vamos a tener que administrar las tensiones cambiarias y necesariamente vamos a tener que avanzar con más regulación más regulación del Estado y ahí entonces incorporo algo que probablemente ya han conversado en este ámbito pero se lo he escuchado plantea Eduardo que es la necesidad de discutir también cómo uno garantiza disponer la disponibilidad de las divisas del comercio exterior esto me parece que también es un punto importante porque nosotros decimos y planteamos y estamos en lo cierto cuando decimos que a través de las retenciones Argentina pudo durante todos estos años apropiarse de parte de la renta agropecuaria pero también es cierto que no tiene capacidad argentina para garantizar que los dólares del sector agropecuario estén disponibles para darle darle sostenibilidad y evitar sincronazos operaciones pulseadas cambiarias que tiendan a desestabilizar esto me parece que también es importante y una idea que tendrá que ver con la institución tiene que ver con la institución y entonces para terminar porque la verdad que una de las cuestiones y una de las cuestiones que está sobrevuela toda esta discusión es la del consenso social y político por la industrialización yo me acuerdo cuando cuando Dossi estaba escribiendo este libro en el año 2008 sobre el tema de política industrial y tomaba el caso de América Latina y el caso de la Argentina yo tuve una charla y me decía mira voy a incorporar justo cayó en el 2008 la 125 y me decía porque para mí esto es un dato fundamental a la hora de entender el caso argentino una relación de fuerzas absolutamente cegada en contra de la industrialización como la discusión en torno a las retenciones móviles que era una discusión no fiscal que no no era una que era una discusión fundamentalmente de diseño del perfil de especialización productiva del perfil de especialización productiva aún hacia el interior del entramado agropecuario fue fue acompañado fue acompañado por gran parte de la sociedad argentina y donde ese debate acerca de la necesidad de un Estado que intervenga que se apropie del excedente que lo redistribuya que distribuya las rentas que nos da la tierra hoy no está tan lejos de estar saldado entonces yo creo que para no caer en esta cuestión del voluntarismo también a la hora de agramar los mejores planes la militancia en torno a generar los consensos sociales y políticos acerca de la industrialización tiene que estar en la cabeza de las discusiones y del trabajo político que tenemos que hacer todos muchas veces decimos que los economistas que no venimos de la ortodoxia que no estamos en el mainstream no sentimos que hayamos que ganamos durante estos más de 10 años el sentido común del conjunto de la sociedad que todavía porque si no nos entiende nos entiende que estos muertos vivos vuelvan y repitan las mismas cosas y tengan cierta cierta aprobación en algunos segmentos en algunos segmentos ya no de los empresarios sino de los mismos trabajadores entonces si esto no lo hemos logrado alterar durante todos estos años creo que bastante menos hemos logrado generar una conciencia acerca de la importancia de la industrialización para el progreso de todos los argentinos y este es un tema que necesariamente hay que abordar y necesitaremos un comunicado social a una barba no sé cómo pero paró gracias 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 gracias